¿Deseas cambiar tu voz en cualquier dispositivo de Android? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión entonces vamos a aprender a cómo cambiar tu voz en tu Android. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a Play Store. Listo, ahora en el buscador vamos a poner cambiador de voz y vamos a buscar esta aplicación, la cual se denomina cambiador de voz con efectos. Entonces vamos a instalar básicamente la aplicación y luego de ello pues ya la vamos a abrir. Ahora pues simplemente lo que tenemos que hacer aquí es grabar como tal nuestra voz. Vamos a dar todos los permisos, ¿sí? Listo, ahora nos va a aparecer este circulito, simplemente tenemos que aplastarlo. Vamos a hablar durante el tiempo que necesitemos, luego lo presionamos nuevamente. Y aquí nos van a aparecer varias opciones de voz, como por ejemplo, helio, robot, también teléfono, nervioso, catedral, entre otras, ¿no? Entonces aquí tú puedes básicamente elegir qué tipo de voz deseas utilizar. Vas a dar un clic en los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha. Y ahora pues nos van a aparecer algunas opciones, como compartir, guardar grabación, exportar archivo A, crear imagen con sonido y establecer como tono de teléfono y también como tono de notificación. Entonces aquí ya tú puedes elegir qué deseas hacer o cómo lo quieres utilizar, pues este audio, ¿no? Y eso sería básicamente todo.